Ya se escuchará en su momento. Ya hablé yo con el ingeniero Alejandro Bravo, porque es una indicación del señor gobernador, el poder ampliar la ruta del atabús hacia el hospital, porque también es una petición que tienen los propios trabajadores. Y se tendrán dos camiones para el transporte de aquellas personas que necesiten trasladarse de aquí, de lo que es la bahía, hacia nuestro nuevo hospital. ¿El número de personal que se va a...? Son 1.200 gentes aproximadamente, sin embargo, tenemos que hacer algunos ajustes porque hay áreas nuevas. Sí, tenemos más quirófanos, tenemos más camas de terapia intensiva, de urgencias, tenemos un área de cirugía ambulatoria y tenemos también puerperio de bajo riesgo. Entonces, todo esto requiere de hacer ajustes en nuestro personal, definitivamente. Oye, secretario, usted habla de nueva ruta también de la atabús para aquella zona, pero los que tienen las condiciones en aquel lugar señalan que no van a permitir que se entre la atabús a la zona que ellos tienen en 12 años. Bueno, ojalá que comprendan esta circunstancia. ¿Secretario, tiene un reporte de hepatitis en el estado? Bueno, se ha visto ahí en San Luis Acatlán, había habido ahí algunos casos que se fueron a manifestar al hospital de San Luis Acatlán. Aquí básicamente es el autocuidado, aquí es el manejo del drenaje. Entonces, se habló con el presidente municipal, sobre todo para que aumente todas las medidas de cuidado en lo que se refiere a cloración. Y desde luego, nosotros vamos a evitar adquirir alguna enfermedad si tomamos agua potable, si no estamos en contacto con excretas y nos lavamos las manos constantemente y las frutas y verduras las limpiamos, las desinfectamos. ¿Hay un saco sanitario en esta escuela donde se hablan ya de 14 casos de niños? Desde luego es determinarlo y evitar a través de los utensilios poder nosotros limitar la enfermedad. Son cuidados generales, en realidad, básicamente lo que se llama. En la situación del hospital de Artoyac, donde ayer los sindicalizados se manifestaron para pedir la salida del director, por malo, pues no un buen manejo en el hospital porque les falta medicamentos, material médico y todas las situaciones que se dan en un hospital. Sí, nosotros tenemos, hemos estado abasteciendo definitivamente y en estas próximas fechas nosotros haremos una compra importante para que en lo que resta de noviembre, diciembre y en el mes de enero no tengamos problemas tanto en primer nivel de atención como en el segundo nivel de atención. ¿Cuál es el abasto de medicamentos a la fecha? Al 50%, nosotros esperamos llegar a un 80% con toda esta compra. ¿Ellos piden a salida del director? Sí, estamos platicando, estamos conversando y bueno, ya veremos más adelante. ¿Cuál es la situación actual de los hospitales de Chilapa, ya que ha habido amenazas? Bueno, de eso yo no estoy enterado. Aquí la situación es la siguiente, como lo he manifestado en otras ocasiones, el hospital de Chilapa tiene problemas estructurales y tenemos un dictamen por parte de protección civil que está limitada, está muy limitado su uso. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es el rentar, el próximo jueves firmaremos ya el contrato con los dueños del hospital privado que no estaba usando, se está prácticamente nuevo y nosotros haremos uso de esas instalaciones mientras se libera el recurso en Hacienda que ya el señor gobernador ha hecho las gestiones correspondientes para que el nuevo hospital de Chilapa se finalice. Tenemos un avance ahí del 50%. Si ustedes lo ven por la parte externa, el hospital se ve muy bien, está prácticamente terminado, pero hace falta mucho por dentro. Aproximadamente calculamos 40 millones de pesos para que se finalice el hospital. ¿Secretario, la distribución de las vacunas para la influenza? Son más de 600 mil en todo el estado las que se aplicarán. ¿En qué institutos se aplicarán? O sea, se aplicará por parte de la Secretaría de Salud más de 600 mil, el Seguro Social aplicará más de 120 mil. Oiga, ¿y cierran con 10 casos de influenza? Ahorita, hasta el día de ayer el reporte de epidemiología es de 10 casos de influenza. ¿Todos en la que ocurre? La mayoría, sí. ¿En Chilapa se trabaja de manera normal? Bueno, 10 en total. ¿En Chilapa se trabaja de manera normal en el hospital, tomando en cuenta la inseguridad que se tiene en esa región? Bueno, se está trabajando limitado por las cuestiones estructurales, porque muchos pacientes se tienen que canalizar a Tixla o se tienen que canalizar a Chilpancín. ¿En Chilpancín no hay problemas por la inseguridad? ¿En dónde? ¿En Chilpancín o en Chilapa? ¿En toda la región centro? Bueno, hay problemas, pero hasta ahorita la gente está trabajando sin ningún problema en nuestros hospitales. ¿Qué problemas tienen registrados? Los que se tienen en el exterior, pues. ¿Ha habido ataques o ha habido...? No, no, o sea, no, lo que ustedes ven en el periódico. O sea, lo que ven, tú dices así el personal, no tenemos ningún reporte, no tengo ningún reporte ahorita.